El Instituto Nacional de Migración de México restringió este 17 de enero el paso de cientos de guatemaltecos que buscaban entrar a territorio mexicano por el río Suchiaté de manera irregular para hacer compras a actividades turísticas y comerciales. Estas acciones se realizan como parte de los operativos para evitar el paso de migrantes sin documento a suelo mexicano, ya que el pasado 15 de enero una caravana de migrantes procedentes de Honduras inició su desplazamiento hacia México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La caravana compuesta por más de 9.000 hondureños cruzó el oeste de Guatemala, aunque las fuerzas de seguridad guatemaltecas detuvieron y reprendieron violentamente a la caravana. En México, los agentes migratorios se han desplegado en la ribera del río Suchiaté para solicitar documentos que permitan a los guatemaltecos comprobar su estancia legal en el país. Sin embargo, la mayoría no traen consigo la tarjeta de visitantes regional o la visa humanitaria, documentos que les permiten entrar en territorio mexicano. Sobre el paso en Palenque se pueden ver a hombres y mujeres bajar de las balsas con la finalidad de internarse a Ciudad Hidalgo, Chiapas, pero son interceptados por personal de migración y un elemento de la Guardia Nacional para solicitarles sus papeles. En Ciudad Hidalgo aún se pueden ver elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional haciendo presencia y brindando seguridad al personal de migración.